Hola, soy Evelyn Barbosa y quiero contarles mi historia. Bueno, yo inicié mi formación musical a los ocho años en el municipio de Vélez Santander, en una academia de música folclórica. Cuando tú te logras conectar con el instrumento sientes que todo acá se transforma, porque tú te vuelves uno con el instrumento, no es simplemente tocar por tocar. Recordemos que también tenemos esta música, que es nuestra y que nosotros debemos rescatarla. Somos esta música, nosotros somos tiple, nosotros somos requinto, nosotros somos bambuco. Les cuento que el día de hoy vamos a estudiar dos canciones muy bonitas. Es algo demasiado gratificante, es algo que llena demasiado y te deja algo, porque sabes que estás dejando un legado muy bonito en estas pequeñas semillas que están ahí cosechándose. Jóvenes santandereanos, jóvenes florideños, en esta Semana de la Juventud, aprovechemos para coger nuestros instrumentos y vamos a conquistar el mundo. Despertémonos y vamos a cumplir esas metas y esos sueños. Gracias por ver el video.